Música y mucho más Hola que tal mis queridos esmeraltoxicos Bienvenidos a este primer video de este año 2023 Yo estaba muy, 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 muy floja en mi casa Pero por fin ya estoy trabajando Estamos en el centro de Guadalajara Miren nada más, que hermosa toma Allá está el papucho Y estamos en el Teatro de Goyán Híjole, cuántos eventos he compartido aquí Con tantos compañeros, actores Con tantas personalidades Ahorita está cerrado Pero bueno, y me encanta compartir con ustedes Porque bueno, hoy estoy estrenando para ustedes Una nueva sección que se llama Los placeres de la vida en SMTV Show ¿Qué son los placeres de la vida? Bueno, todo lo que a mí me encanta Lo quiero compartir con ustedes Pero vamos a abrir una nueva sección Donde yo los voy a llevar a disfrutar De esas pequeñas cosas que uno ya no disfruta Por falta de tiempo O porque nos da miedo O sea, en mi caso Yo ya no venía al centro Porque a mí me decían que el centro pues Era peligroso Que te pueden asaltar Que puede pasar algo Entonces yo dije, bueno, entonces Este, hay que tener precaución Pero bueno A veces uno se asusta nada más en balde Y realmente no es para tanto Entonces vamos a disfrutar Ahorita vamos a ir al Museo de Cera Que bueno, yo exactamente hace como unos ¿Qué serán? Once años Vine a grabar con mi hermana Con Audrina Venimos al Museo de Cera Y ahorita Ahorita mismo vamos a entrar Vamos a ver qué tanto se ha renovado En estos diez años Y vamos a ver si sigue divertido Si no sigue tan divertido como antes Y sobre todo disfrutar Los pequeños placeres Que tiene nuestra ciudad De Guadalajara Pero antes les voy a dejar Unas pequeñas imágenes De mi hermosa ciudad El Papucho está por allá trabajando Ahí viene el Papucho Hola Papucho Así que ya nos vamos a poner a trabajar En este preciso momento Ven unas imágenes Nos vamos a ver qué tal que duro Hace once años Papucho viene aquí a grabar Vamos a ver qué tanto ha cambiado Si sigue igual el Museo de Cera Si no le debe nada al de Las Vegas Porque yo ya fui al de Las Vegas Y pues está muy padre Entonces vamos a ver Papucho, ¿te parece? Vamos Bueno, miren Ahorita estamos aquí En la calle principal de Morelos Recuerden que los que no conocen El Museo de Cera Y el Museo Ripley Está en esta calle Justamente Donde está la Plaza Liberación Que está ahí El Teatro de Goyado Ahí está El Museo de Cera El Museo de Cera Ah, ¿qué es esto? El guapísimo de Freddy Krueger Ahí está Oh my God, me equivoqué ¡Me va a matar! ¡Ah! Y estoy viendo Fíjense que estoy checando Que hay otro nuevo Este yo no lo conocía Papucho, ¿tú lo conocías? No No Viaje fantástico Simulador 4D Entonces yo creo que vamos a probar Un poquito de todo Vamos probando a ver qué tal va Y vamos a ver si El Museo de Cera es lo mismo O ya casi Bueno, mis esmeral tóxicos Pues vamos a entrar nada más Al Museo de Cera Y al Museo de Ripley No vamos a alcanzar Pero qué bueno Porque es de vidrios Es un espejo Es un túnel de giratorio Me voy a marear Y aparte son ideas No voy a aguantar Así que vamos a ver El Museo Y vamos al Museo de Cera Y al de Ripley Vamos a ver qué tal Ahí está el Papucho ya Cargando la mochila En rosita Y ya estamos listos Para pasar Mamás, qué padre Entonces les digo Hace como 10, 11 años Yo vine aquí con mi hermana A grabar La pasamos muy padre La doctrina y yo Entonces vamos a ver Qué tanto ha cambiado El Museo de Cera Y si vale la pena Que vengan aquí Y viva un placer de la vida Disfrutando aquí Con la familia Vamos a ver El Papucho Ahí está el Papucho Papucho, ¿en cuánto te salió el paquete? Para pareja En 430 430 ¿Y te incluye? El de Ripley Y el de Cera Y unos libritos Que explican Todo lo que Bueno, si se ponen a pensar Realmente no es tan barato Así como ver Que usted se venga Con todos los hijos Imagínese yo Que en mi casa Éramos como 6 criaturas Si lo siento un poquito caro Creo que el de niños Pues cuesta 160 El de niños Entonces Ahí están los costos Barato No es Pero vamos a ver Qué tanto es barato Bueno Bueno, pues ya vamos a entrar Amiga La amiga es la que nos va A recoger los boletos ¿Alguna indicación para entrar al Museo de Cera? ¿Algo que convivan? Antes de ingresar Pueden tomarse fotos Videos No se puede tocar las figuras de Cera Y los baños se están bajando a las escaleras Donde está la sala de presidentes ¿Sale? Perfecto Bueno, pues ya vamos a pasar Ahí está el broso Bueno Sí tengo que decirles Desde que entramos Ya está diferente Sí, claro Que han cambiado algunos personajes Está por ejemplo Eugenio Derbez Yo a Eugenio Derbez No lo había visto aquí en el museo Está también Guillermo del Toro Claro Después de la película de Pinocho ¿Cómo no? Vean la perfección Me encanta Yo les dije que fui al Museo de Cera De Miren nuestro Vicente Fernández De Las Vegas Y pues la verdad no le piden nada El de Guadalajara Ahí está el Patricio Ahí está el Babuixo El Museo de Cera de Guadalajara Fue inaugurado en el año de 1994 El lugar que ocupa actualmente Fue acondicionado en 1998 Y expone un sinnúmero de personajes Que han trascendido de alguna manera En nuestra historia Deportistas, artistas, mandatarios Nacionales y extranjeros Además de una pequeña sala de terror Miren, hasta allá tenemos una Miss Universo Jimena Navarrete ya le hicieron Su muñeco de cera La Salma High Denzel Washington Ahí está Nuestro rockero El broso Jacob Zabudowski Santana Bueno, esto viene siendo lo mismo Esto no hay mucho cambio Este siempre está bien bueno Y claro que tenía que estar también Copo Aquí está La película ¿Recuerdan? Miren Si hay muchas cosas diferentes Me encanta Me encanta, me encanta Aquí Bien, la ropa a la perfección De hecho creo que está más guapo Este muñeco de cera Que la ves Así que Entonces bueno Vamos a bajar Vamos a Ok Una paparazzi Aquí Bueno, de pronto sí me saqué de dónde Y pensé que era Es una ruta Es una ruta ¡Ay, güey! ¡Sonríe! Me asustó ¡Sonríe! ¡Sí te toma foto! ¡Sonríe! ¡Me asustó! Miren, José Clemente Orozco Tampoco estaba ¿Cuánto tenías tú sin venir al Mercedesera Baby? ¿O no habías venido? Como a los 12 años 12 años Entonces sí está un poquito Sí tienen nuevos muñecos Carlos Manuel Fuernicke Fuentes Macías ¿Ya? Dalai Lama Pablo Picasso Salvador Dalí Leticia Ortiz También Leticia Ortiz Ya tiene aquí Su muñeco Miren también Kate Milletown ¿Qué hubo? Con el Príncipe William Que no se parece absolutamente Ellos no Ellos no se parecen La verdad Vicente Fox ¡Bú! Felipe Calderón ¡Bú! Un ultra mega ¡Bú! Enrique Peña Mis huevos Este raterazo Bueno Mi cabecita de algodón Aunque a muchos no lo quieren Yo sí lo quiero Es el único que realmente Ha visto por sus viejitos Y les da su dinerito Nomás por eso Tú muy bien, amigos Es más, todavía me foto con el papillo Miguel Ángel Miguel Ángel de la Madrid Hurtado Antes también fue presidente De México Fidel Castro El desgraciado de Cuba Que no entiendo Y Rodolfo Guevara Bueno Hay mucha porquería aquí Vamos a seguir Perdón Ustedes perdonan Tenía mucho Desde la pandemia Que no me confesaba Entonces aproveché aquí Con este padre Para venir a confesar Mi problema Esta es la área religiosa ¿Esta ya la había visto? Me gusta que manejen La combinación de meter A los papas Para mí el emblemático Y el que siempre voy a creer Y creo que fue el más carismático Fue Juan Pablo II Le siguió su sucesor Benedicto Que renunció Nuestro sucesor De Benedicto Pues fue Francisco El padre Francisco Desgraciadamente Pues también Ya está a punto De desertar Ya Por problemas de salud Pero bueno Aquí están los tres Pero Mi favorito Mi favorito Y siempre va a ser mi favorito Papá, papá, papá De salud Siempre Porque siempre Es un problema Común Y bueno La madre de esa de Calcuta También Aquí está Dos madrecitas Es la única que tolero Porque yo las mojas Yo no conmigo De votos De la Virgencita De Guadalupe Aquí está Con San Juan Diego Aquí una Muy religiosa De esas Las damas Peruetuas De esas damas Que hay, ¿no? Que están en el templo Todo el día, ¿verdad? Critica y critica Comiendo humano Porque son así, ¿eh? Porque si se la pasan En el templo Se la pasan comiendo Y comiendo Y comiendo humano No entiendo Yo no voy casi a misa Pero yo no me la paso Comiendo humano Pero estas Muy mal Otra que es muy mal No la tolero Vamos a ver Bueno, tengo que decirles Que esta parte Me super encanta Porque es Donde están Todos nuestros artistas Mexicanos Los de antaño Y bueno Me siento muy padre Muy contenta Muy feliz Vamos a ver El Museo de Cera El Museo de Cera Hospeda a más de 120 figuras Hechas de cera A medidas reales Con salas ambientadas En un recorrido De más de 10 salas Con una duración Aproximada De 40 minutos La idea La idea que ofrece El museo Es armonizar Propuestas culturales Con diversión Asimismo Este lugar Cuenta con una tienda De venta de recuerdos En la cual Usted también Podrá efectuar Su mano en cera Comprarla Y llevarla A su casa A partir del año 2000 Este espacio Cuenta con la colección De Robert Replay Llamándole El Museo del Increíble Lo cual verás En el siguiente video En SMTV Show Bueno Después de La zona Del área De los mexicanos Vamos a entrar Al área De deportes Uuuu Sube la vibra Deporte Al todo lo que da Hugo Sánchez Que la verdad La neta No se parece Este si se parece Osvaldo Sánchez Y Barra Si se parece No 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 A Cuauhtémoc Le hicieron un gran favor Cuauhtémoc Está muy feo Este está guapo Este no se Este jugador Ah no Este es el Babush Este está vivo Y bueno Miguel Herrera Técnico De nuestro equipo Lorena Ochoa También es un momento Que bueno Fue de las mexicanas Que nos puso en alto Ana Gabriela Guevara Perdón Que ahorita Bueno Ella ya Se retiró De estar haciendo Sus competencias Pero sigue dentro Del medio Deportivo Este no se parece Este está Hasta ojo claro Oyoyoyo Claro que no Pues ahora Vamos dejando Los deportes Y vamonos a La onda de la música Miren Michael Jackson Les tengo que decir Que este Michael Jackson Se parece más Al de El Museo de Cera De Las Vegas Si se parece más Que este Ay Dios Bono Ahí está Bono Papucho Ay papucho Por Dios Cálmate Justin Bieber No Esto no le hicieron El favor Ahí está Lady Gaga Lady Gaga James Simmons ¿Quién no recuerda Ese asquerosísimo Grupo de los ¿Cómo se llama Este grupo de ¿Cuál es mi ignorancia? Los Kiss Este Dicen que su concierto Era tan asqueroso Que mataban gallinas Aparte Tiene una lengua Incriminadamente grande Muy grotesco Muy sucioso Madonna En su buena época Cuando ahorita era La señora Se ponía un culo Que ni ella se lo cree Madonna Bruno Mars Y Disney Así también Bueno Está padre también Si han cambiado Los muñecos Aquí en la zona artística Vamos a ver El área infantil Que creo que Están como igualitos Miren Aquí está Harry Potter Dobby El área infantil Creo que está Está como igual No se ha No se me ha gustado mucho A pesar de que hay Muchos Nuevas caricaturas Que ahorita Atraen mucho A los A los bebecitos A los niños Y aquí no Fíjense que Aquí sí no ha cambiado Aquí están igual Siguen con los mismos personajes Que bueno Por ejemplo Ya ahorita Mi sobrina No sabe quién es Enrique Iveto No sabe quién es Lola No sabe quién es Elmo Este Sí creo que tienen que Renovar un poquito Esta área infantil La yo El mejor de todos Chespirito Ustedes de donde nos vean A través de Chile Argentina Ecuador Colombia Todos son fan De Chespirito Y bueno Ojo Hay una estrategia Este amigo que está acá Dice Ah no quieren una Salta por 50 pesos Y tú dices Toda linda Ay sí claro Pero te toma como 40 Para que te entre Amigo ¿Qué onda con eso? Se llama estrategia de venta Estrategia de venta Mira nada más Se tomó como 45 Y como que me dio así En obsesiva Y dijo Esto va Miren Para que se vengan preparados Con su dinerito La tercera La tercera Y la sexta Así que vénganse preparaditos Mira Vénganse preparados con su dinero Porque la entrada no está barata En absoluto Y aparte la van a tomar Tomar fotos Yo ya bueno Yo traigo celular No tendría que Tomarme fotos Pero también les ayudamos A la economía Bueno Está muy caro el boleto Realmente Cuánto economía Bueno Estamos a punto De entrar A la área de terror Aquí hay dos opciones Si usted no le gusta La onda de terror Aquí usted ya pudiera salirse Aquí ya dice Bueno pues bye Pero como yo soy masoquista Yo si voy a entrar Aquí está En la área de terror Pero yo voy a esperar A mi papá Bueno aquí está el papucho Ya compró Todas las fotos Todas las compró No pudo resistirse Porque es algo hermosa Las 300 fotos Bueno Aquí está La zona de terror Vamos a ver Si ha cambiado Que algo que me impresione Bueno Desde que va a entrar Lola Esta ya me lo sabía No me asustan También la zona de terror Creo que está igual El Chunky Las partes Frankenstein Creo que me da más miedo El Chunky Bueno ahorita Un templado de aquí Me asusto más Que este Aquí Esta zona Es la bruja Ahí está una bruja Yo no sé Qué hace La bruja Si se mueve O algo Transformación De la bruja Ah se transforma Ahí está Transformada Aquí Aquí está Pongame un gol Ay te ayuda El atrás El atrás Ayúda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!